Que hueva, ¿no? Darle la vuelta al mundo sin conocer, sin pararte a conocer nada. Ahora sí que me fui a dar la vuelta. Ajá. Pues nada más de Cancún a Bacalaar nos hicimos como... Al globo terráqueo. ¿Quién sabe? A mí no. Al spam. ¿Quién trae el humo de ustedes? No, porque está blanco. Cuando es enemigo es negro y cuando es amigo es blanco. Es racista el juego. Sí, güey. No, neta, güey. Cuando es de ellos es más negro. Como un gris oscuro, vamos. Y cuando es nuestro, ajá. Y cuando es nuestro es más blanco. A ver. Ándale, puede ser también. Puto HDR me apendeja. No, de hecho es al revés. O sea, el brillo del HDR es mucho más bajo. Pero cuando algo brilla, un balazo, un efecto de luz, brilla fuerte. Depende, depende de la pantalla y de cómo, del juego y de cómo lo calibre. Van los tres de la mano. No, de hecho es al pendejo de Xbox que empezaron a cobrar. No, de hecho es al pendejo. No. Ve el mundo como es en realidad, como es tu realidad más bien. Así tuve un compa con el que jugaba antes. Salió el tema, así de, a ver wey, si el cielo es azul, si tu dices que es verde, no es como lo va a hacer verde y el wey es azul, wey, salió que era daltónico raro, no sé qué madre tenía, no sabía que el que no conoce ni el cómo es el azul en realidad. No. 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 Esto es imposible. un negro albino como en africano que hay negros albinos sí, aquí en México se les conoce como güeros de rancho los peritos blancos ah, ya viste como se sabe más oscurito el humo puro cazador, su táctica está muy pendeja puro muy cazador y francotirador, güey, que apunta automático ah, cazador eh no, 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 no ¡Vamos! y venía a rematar livali verga con el dorado han de estar diciendo que somos unos camperos y que somos unos nubes y unos lagueros